Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en esta inauguración que ha tenido hace unos minutos lugar y que estamos con Blanca Soriaque, que ella es la directora general del Consorcio de la Zona Franca, pero también es alma mater de este evento, el VINU. Blanca, ¿contenta de este día? Sí, la verdad es que estoy muy satisfecha, muy contenta y muy emocionada. ¿145 países, 800 speakers? ¿La gente se va a quedar empachada de tanta economía? Bueno, sí, la verdad es que el contenido es muy extenso, es muy diferente también, pero hay una conexión entre todos los sectores que hace que justamente haya este elemento común, que es la nueva economía. Habéis montado un evento transversal, lo coge todo, desde que tienes que estar saludable para ser ecológico, para tener una movilidad sostenible. ¿Cómo se une toda esta mayonesa? Bueno, pues se une con una voluntad de todos, de todos estos sectores que se están transformando y que el COVID ha hecho que nos transformamos de una forma espectacular, no solo a nivel profesional, sino que también en el sentido de esta vida. O sea, cómo la ciencia también ha impactado tanto en nuestras vidas y por eso vamos a hacer un VINU Science. Cómo sin talento no puedes hacer realmente ni liderar ningún proyecto, por eso hacemos un VINU Talent. Luego la sostenibilidad, como estabas comentando, sin que cada uno de los proyectos sea sostenible, tampoco no hay una sostenibilidad en el mismo proyecto. Y entonces estas variables de todos estos sectores hacen que realmente el VINU sea tan dinámico y sea un espacio de transferencia, de know-how, de conocimiento, de generar oportunidades y sobre todo de inspirarte. Habéis integrado muchísimas startups, me parece que están inscritas más de 1.500 startups, esto es un récord, pero estas startups, Blanca, no lo tienen tan fácil para hacer proyectos sostenibles, para contratar talento, porque realmente estamos en una sociedad que posiblemente estamos acostumbrados a que en Google todo es gratis y cuesta valorizar y que estos jóvenes puedan vivir de lo que realmente aman. Bueno, por eso el Consorcio de la Zona Franca realmente apuesta también por todas estas startups, todos estos jóvenes que realmente están generando muchísimas ideas y muchos modelos de negocio que hacen una disrupción de un modelo tradicional. Y de hecho, el jueves vamos a hacer la entrega de premios para cada una de estas startups en cada uno de los verticales, es decir, que el Consorcio de la Zona Franca Barcelona lo que está haciendo es promocionándolos mucho para que justamente podamos ayudarles más en este recorrido, que es un recorrido muchas veces que no es fácil. Y de hecho, también hemos invitado a fondos de inversión para que los escuchen y para que vean que realmente es interesante implicarse a nivel del capital. Blanca, hemos visto también que este BINU es igualdad de género. ¿Cuesta mucho hacerse hueco? Bueno, la verdad es que sí, bastante. Pero el BINU realmente la igualdad de género la tiene impregnada en la propia organización. Y bueno, de hecho, en cada uno de los verticales hay una sesión siempre donde la igualdad de género es primordial. Y bueno, hemos conseguido que haya una paridad entre todos los speakers, es decir, de los 800, la mitad son mujeres. Cuesta mucho hacer cuña en la sociedad, una sociedad que realmente siempre ha sido de hombres. Ahora, ver a esa mujer como ese 50% que se ha ignorado durante muchísimos años. Pero cada vez estáis más presentes. ¿Qué os ha costado? ¿Qué os habéis dejado por el camino? Mucho, muchas horas. Muchas horas justamente para compartir o con la familia o contigo misma o con lo que normalmente un hombre no tiene que seleccionar. Y nosotras sí que tenemos que hacerlo. Pero el BINU es un evento que justamente esta igualdad, o sea, yo creo que es de los eventos más donde la igualdad de género está más presente. De hecho, ya ni se cuestiona. O sea, lo puedes palpar en cada una de las sesiones. Bueno, este BINU lo que sí que nos ha traído es que se puede ver desde una plataforma móvil. Es decir, la barrera la vas a poner tú. Tú vas a ser el que vas a decidir qué BINU es de los 10 verticales que hay, cuál es el que más te afecta y de cuál puede sacar más provecho. No te lo pierdas. Todavía estás a tiempo. Inscríbete. Carlos Sánchez, GPI News, Barcelona. ¡Gracias!